hola chicas bienvenidos nuevamente a mi canal espero se encuentren muy bien estamos en la tienda de cds y vamos a comenzar con las ofertas de hoy domingo para empezar esta semana tenemos los productos de sub sub esos están a 1.99 y la máquina roja nos dio un cupón de un dólar así que nos van a quedar a 99 centavos cada bote y estas son la cantidad de onzas que debemos comprar están estos que están más pequeños pero si encuentran de estos así que aprovechen los productos que están más grandes otro producto que estaré comprando esta semana son los productos de nivea en barril 8 estos están a 6 dólares y hay un cupón de un dólar para este producto y la caja roja me dio un cupón de 1.50 en barril 8 y nos van a realizar dos dólares en extra para casi que el bote de nivea me va a quedar por sólo 150 así que pues vamos a escoger uno otros productos que están a buen precio son las tampax pero o las always estas están a 2 por 8 y la caja roja me dio un cupón de 2 dólares en 8 en tampax o always y también tengo otro que dice 2 en 2 tapones o toallas sanitarias o de esas liner y hoy salió un cupón de 3 dólares en la compra de 2 así que en cupones serían 7 dólares y están a 2 por 8 así que me van a salir a todos por un dólar así que me parece que están súper buenos los precios así que vamos a llevar de éstas ahora también voy a aprovechar estos productos de crest estos están a 4.99 y en la compra de uno nos van a dar 2 dólares en extra va recibimos un cupón de la caja roja de 12 6 en mal watch y tengo cupón de un dólar que salió en el libro del png así que serían 2 dólares de extra va dos de la caja roja y un dólar en cupones más usaríamos dos porque tendríamos que comprar dos para poder utilizar este cupón de 12 en 6 así que estos productos me quedarían como a un dólar y 30 centavos cada uno lo cual no es un precio tan bajo pero tampoco tan caro porque a veces nos agarramos a 99 centavos pero los necesito así que estaré comprando todos de estos otra oferta que realizaré esta semana es la del png gastas 30 dólares y nos dan 10 dólares en extra box aquí voy a comprar los game frame porque la caja roja me dio un cupón de dos dólares en la compra de ocho en estos productos así que estaré comprando dos bolsitas de game y también voy a llevar el champú pantene y lo voy a terminar de completar con los productos de pantene y head and shoulder como ven tengo cupones de la caja roja para head and shoulder para game y para pantene así que por eso voy a mezclar todos estos productos en total mi cantidad va a subir como 33 dólares más las taxas pero pues son productos buenos y también pues que son necesarios para mí en este momento así que voy a comprarle estos y la esta oferta la voy a hacer dos veces en la otra oferta yo voy a comprar una bolsa de taipo que están también al mismo precio de 494 así que yo voy a llevar esta que tiene 16 paquetitos hay otra que trae solamente 12 esta es la que trae downy pero yo prefiero esta otra así que pues también la estaré completando con esta la voy a completar con los productos de pantene también y con género también voy a llevar estos productos de creerol que son los tintes para el cabello estos están a 8 59 tengo un cupón de 7 99 en la compra de dos o sea compras uno y el otro queda gratis y la caja roja también ya me dio un cupón para un tinte gratis así que prácticamente estaré pagando cero porque me van a salir gratis los dos tintes así que vamos a escoger los colores para ver cuál vamos a comprar la oferta del png la voy a completar con los productos de head and shoulders estos están a 2 por 12 así que voy a llevar dos de estos y para terminar de completar mi oferta voy a llevar los productos de pantene estos están a 3 por 12 dólares así que voy a agarrar estos de aguacate porque me gusta muchísimo como dejan el cabello la última compra que estaré realizando son los productos de maybelline estos están a comprar 2 nos dan 5 dólares en extra bucks la caja roja nos dio hoy un cupón de 3 dólares en cosméticos de maybelline entonces estaré llevando estos que cuestan 3.99 entonces sería 7.98 entonces esta compra nos quedaría gratis con una ganancia de 2 centavos así que está buenísima